El objetivo personal es rendir al máximo, dar lo mejor de mí y que vean ese lateral de proyección. Pienso que les puedo aportar mi experiencia, mi sacrificio, mi disciplina. Si bien sabemos es un grupo que nos venimos conociendo, pero tenemos muchas ganas, tenemos mucha hambre y eso es lo más importante, tener hambre en el fútbol y para conseguir cosas. Darle gracias a Dios por estar acá, gracias también por los deseos. No, nada, yo vengo a aportarle al once con mi desequilibrio para hacer goles a los delanteros, también hacer goles que también es una de mis características. Esperemos estar primero que tú a la altura, Dios mediante, y aportarle todo mi talento a esa gran institución como el Once Calda. Formar una familia que es muy importante en el fútbol y más cuando hay muchos chicos jóvenes, aportarle mi experiencia que he tenido en los varios equipos aquí en Colombia y ahora que estuve en Bulgaria. Y nada, que si estamos unidos vamos a sacar el grupo adelante, que tenemos que apoyarnos el uno al otro dentro del campo, porque eso es lo más importante creo que hay en el fútbol y si todos nos apoyamos y nos respaldamos como hemos hablado en las charlas, creo que vamos a sacar el grupo adelante. Para mí es un honor, es un sueño cumplido de haber llegado a este gran equipo, siempre lo soñé, gracias a Dios ahorita se me ha dado la posibilidad, espero hacer las cosas de la mejor manera y aprovechar esta gran oportunidad. Bueno, vengo con un sueño siempre, estar siempre en competencia, tener la posibilidad de jugar, ganarme ese puesto con trabajo, con la dedicación y la confianza del cuerpo técnico. Tratar de siempre, como te dije, hacer las cosas de la mejor manera y bueno, luchar con el equipo, hacer una gran familia y conseguir los objetivos trazados con el grupo.